Bien, estamos en esta reunión importante de la Liga Totorense con las cámaras del diario de Totoras, con Omar y con Juan, son representantes del Club Masil, bueno, que es la cara nueva para este año. Algo similar con lo que pasó el año pasado con Oliveros. ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, así como vos dijiste, estamos esperando la confirmación oficial del Consejo Federal que confirme el paso de la Liga de San Lorenzo a la Liga de Totoras. Una decisión que vienen manejando hace un par de años ya, Juan, ¿no? Sí, en realidad surgió un poco el año pasado por muchos hechos que no estábamos de acuerdo. Veíamos que nuestro crecimiento no se llevaba a cabo en la Liga de San Lorenzo, no podíamos crecer como club. Entonces, bueno, llevó tiempo tomar la decisión porque, bueno, hay que pensar a nivel club, el bien para todos. Todos creemos que esto es un paso adelante para nuestro club y, bueno, estamos con todas las tratativas hechas esperando la decisión del Consejo Federal, nada más. Bueno, ¿y qué conclusión se llevan de las primeras reuniones, los primeros acercamientos con la Liga? ¿Cómo lo recibieron los demás clubes? Bien, bastante organizada, creo que la aceptación fue buena, creo que vamos a estar bien acá. Bueno, cuéntenos un poco del club Maciel, ¿no? La fundación, un poco los orígenes. Bueno, el club fue fundado en 1941. Tenemos una tradición de fútbol de muchos años en la Liga. En la Saloncina tenemos nueve campeonatos, venimos a ser bicampeones, de salir campeones en las tres categorías mayores de la Liga, que allá se llaman sexta, cuarta y primera. Y, bueno, nuestro objetivo es ser competitivo de la mejor manera, leale a lo que es la competencia del fútbol. Y, bueno, seguir trabajando con los chicos porque el club es una alternativa social importante para los chicos, para que alejarlo de la calle, cumple una función muy importante. Tenemos alrededor de entre 150 a 180 chicos de los chiquititos a primera división. Y, bueno, es inculcar el deporte. También tenemos otras disciplinas, está el basque masculino, basque femenino, hay taekwondo, hay patín, hay natación, es un club de una vida social importante. Y trabajando, como decías Juan, también mucho en inferiores, ¿no? Tienen un plantel de inferiores importante. Sí, se le da mucha importancia, tanto en todas las disciplinas, basque, fútbol, patín, algo de taekwondo. Se le da mucha importancia al fútbol infantil ayer. Y lo que pierde... A la par del fútbol mayor, de la primera y la cuarta. Nuestro lema es que el fútbol es de primera división. La variable es el tiempo. Un chiquito de 8 años dentro de 10 años va a jugar en primera. Hay que esperar el tiempo. Entonces, nosotros decimos que son todos jugadores de primera. La variable la tenemos en el tiempo. Entre un chico de 8 años van a pasar 10, 11 años y en algún momento va a jugar. Y bueno, eso es nuestra consideración del fútbol. La importancia es igual para todos. A ustedes les toca ser dirigentes, tomar las decisiones. ¿Y qué recepción tienen de los hinchas de esta decisión que toman institucional como dirigentes, una decisión política importante de cambiar de liga, de perder el clásico? Lo están esperando más que nosotros, los hinchas. Más que nosotros. Sobre todo los padres de los chiquitos, porque en algunos lugares de la Liga de San Lorenzo se complica un poco ir a jugar. O sea que hay mucha expectativa de que pasemos a la Liga Totorense. Y lo lamentable, sí, se va a perder el clásico. ¿Cómo lo tendremos aquí en esta liga próximamente? El año que viene está el clásico de Masiel en la Liga de San Lorenzo. ¿Tiene una relación entre dirigentes, entre clubes? Sí, entre dirigentes, sí. Las hinchadas a veces se ponen un poquito... Un folclore contemplado. Sí, sí, pero entre dirigentes no hay problema. Las cosas normales del fútbol son las que suceden en una cancha nada más. Después nos cruzamos todos, Masiel es un pueblo de 7.000 personas, nos cruzamos en el supermercado, en el banco, en el trabajo. No pasa más que eso. Además estamos cerca geográficamente. Uno siempre piensa que quizás merece un nuevo debate, ¿no? Regionalizar de nuevo las ligas del interior de parte del Consejo Federal. Sí, puede ser, puede ser, sí. Sí, sí. Estamos... O sea, lo que pasa es que tampoco estamos lejos de San Lorenzo. Y tampoco lejos de Totora. O sea, el problema pasa en la organización de las ligas, en el respeto al reglamento, en cumplir las penas que imparte el Tribunal de Disciplina. O sea, hay cosas que uno ve que a lo mejor en esta liga se respetan más, y en donde estamos nosotros se hace la vista gorda, y eso es lo que a uno le ha llevado a tratar de cambiarse de lugar. Porque va con los principios de uno, digamos. Bueno, los hinchas, seguidores, local y visitante. ¿Qué es lo que está pasando en la semifinal? Esperemos que sí. Tuvimos un buen testeo acá en Unión. Vinimos a jugar el torneo el domingo, y creo que vinieron la misma cantidad de gente que fue a vernos en la semifinal. Están todos muy contentos y todos muy ansiosos de que juguemos acá, de que juguemos Totorense. Cuéntenos un poco el cuerpo técnico, algunas incorporaciones, ¿cómo lo manejan eso, Juan? Bueno, el cuerpo técnico, bueno, por algunas razones particulares, el que estaba el año pasado, que era Flores, nos quiso seguir, nos había dicho mitad de año que terminaba el año y dejaba. Bueno, se sumó Charles Pérez, como David Charles Pérez, entrenador de primera división. El resto está constituido por los mismos entrenadores, el profe es Marcelo Chodín, el ayudante y técnico de reserva, Ariel Iriel, y después está Mati Ibaldi en categorías inferiores de la que se jugaría a los juveniles. Es el mismo plantel del año pasado. Se sumó a la escuelita también un profe nuevo, que es Luca Giotini, que va a ser la parte de los chiquititos, los que vendrían a ser de 2006 para arriba. Van a jugar con todas las categorías inferiores acá también, ¿no? Sí, todas las categorías, sí. ¿Cuarta, quinta, sexta? Sí, yo por ahí los nombres no los tengo muy familiarizados, pero son todas las categorías, más la de escuelita, de la cebollita, que también, sí, todos completos. Y no, te olvidaste del preparador de arquero. Ah, y sí, Marcelo Pereira, que es un profe de arquero también, que está trabajando con los arqueros, ya vendría a ser de las tres categorías más grandes. Y ya que hablaste de arquero, bueno, los futboleros sabemos que un campeón del mundo, Celada, ¿no? Es de Maciel o es del otro club, por eso no lo nombran. Sí, la historia es que pasó por los dos lados, pero después se volcó, bueno, estuvo un paso en Alba con un gerenciamiento que mucho no conozco, solamente eso, nada más. Pero, bueno, sí, o sea, para el pueblo es un campeón mundial de México y, bueno, alguno tiene amor y odio en Macielo. Pero, bueno, nosotros, yo soy muy joven para conocerlo, lo único que recuerdo es que estábamos en la primaria y él vino y nos mostró la medalla de campeón del mundo y era una cosa muy lejos de ver todos. Por supuesto que son optimistas, ¿no?, de que esa decisión llegará. Sí, no, 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 si no, no estaríamos acá. O sea, extraoficialmente hay una persona que ha hecho los trámites ante el Consejo Federal y ya nuestras ansias nos hacen que la molestemos más seguido de lo que corresponde y cada vez que nos llamamos nos dice quédense tranquilos que siempre que me dieron la palabra nunca fallaron en la firma de los papeles que corresponden. O sea que sí, somos optimistas. Además, se espera por esta decisión para la forma de juego del campeonato también. Sí, sí, recién se estuvieron hablando, dependiendo de nuestra participación o no, va a haber un tipo u otro tipo de torneo acá en la Liga. Bueno, vamos a esperar que salga lo más pronto posible, somos los más ansiosos de todos nosotros.